Y son morados a mi me lo sientan Poner en la pieza los morados Para que se entusiasmen A ver quieren la pieza los morados Quieren, quieren A ver, a ver compadres quieren la pieza los morados Vamos a ver la pieza los morados Ay papi Ay papi Ay papi Ay papi Ay papi Ay papi Ay que rico Ojalá que no nos en paz Si no es la pena Para no saber que están en casita Están en la casa, en el trabajo Agarren el teléfono y marquen 22 22 33 33 Para que participe y gane Porque vamos a estar regalando Para todos los que marquen